Yo, el beiconcito 2, 0, 1, 9 Ves que, ya me lo aprendí Muy bien, Benito Hoy estoy aquí para deciros la verdad Y es que el típico pobre se dedica a esta fama Te piden mascotas porque no tengo de verdad Y está hasta arriba de pociones de volar El Ramp de Adomi Nunca vas a poder escuchar algo que diga más la verdad El Ramp de Adomi Diebis y diego era nadie ya Este es el mejor mapa de ciudad Dímelo Es verdad que tú, a mí el otro día me tiraron un unicornio invisible Te lo digo yo Pero si eso no existe Por eso yo le di uno normal, él me dio un invisible Y ahora no lo encuentro Todos los viernes Robux a gastar Las actualizaciones me tienen más seco que un bizcocho sin mojar Un día me hice pequeño Me agarraron con ira Pues no va la tía, se acerca el puente Y me tiró El Ramp de Adomi Nunca vas a poder escuchar algo que diga más la verdad El Ramp de Adomi Diebis y diego era nadie ya Es el mejor mapa de ciudad El Ramp de Adomi Mascota, casa, coche y mucho más Cuando lo veas todo fliparás El Ramp de Adomi Vente conmigo, esta gran ciudad Nunca vas a dejar de jugar El Ramp de Adomi Uy, uy, me he equivocado, Kipu, perdona Benito, de verdad, si es que... Desde España No, no, Benito, ya está Venga, corta, corta La Meditud전 ¿Qué es lo que No, 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 no hay que decir algo!? Gracias.